El mío si se escucha así Y ha llegado el momento El momento que todos ustedes estaban esperando, compañero No es cierto, compañero, ya nadie lo estaba esperando, pero bueno Pero ya lo tenemos aquí Oye, me compi, nada más Hubieron niños que trajeron las cosas que les pedimos Pásenle, por favor, en ese momento Voy a buscar el agua, compañero Pásenle, pásenle los niños Pásenle, peques Porque efectivamente la semana pasada hicimos un experimento Y el día de hoy les pedimos a los peques Que trajeran algunos ingredientes Que trajeran algunos aditamentos Los cuales, en este momento te pido, cámara Acércate para que revisemos aquí Qué es lo que tenemos Primero les pedimos Aparece en la pantalla Un molde para pie desechable Es este que tenemos aquí Muéstralo, por favor, Jessy Muéstralo Este es el molde El que les habíamos pedido El siguiente, el siguiente aditamento Es este Que es un huevo Un huevo De gallina, de los pequeñitos No vayan a tener de los grandototes Porque no va a funcionar Tienen que ser los huevos De los pequeños Y el siguiente aditamento Es un tubo de cartón De papel sanitario Ok Ahí lo tenemos Y también les pedimos Bueno, eso nosotros aquí Vamos a dar El siguiente ingrediente O elemento Es un vaso Vaso de cristal Con agua Ok Un vaso de cristal Con agua Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comparito Te explico Y les explico a los niños Vamos a hacer la primera demostración Por favor, compadre Tú hazlo con el del medio Ok Lo primero que vamos a hacer Es Vamos a poner el molde Este, nada más Por favor, Fer Cáchalo de frente, por favor Sale Porque Aquí va a estar la jugada Sale Ahí estamos Cuidado, cuidado No te vas a caer Mejor baja de una vez Despacito Baja de una vez Ahí estamos Ahí estás Ok Lo primero que vas a hacer Es Poner El molde de pie Arriba del vaso de agua Ok Ok Está bien centrado Está bien puesto Espero que sí Ok Lo siguiente Vas a agarrar El huevo Y el tubo de cartón Y lo vas a poner En el centro Ok ¿A dónde vas? Voy al centro No, en el centro del molde Ahí En el centro del molde Ah, sí, también Ok Niños Que nos estén viendo en su casa Hoy miércoles Ah, difícil tú Esto No lo vayan a hacer Sin el permiso de sus papás Tienen que haber un adulto Supervisándoles ¿Por qué? Porque estamos trabajando con agua Y con cristal Y con un huevo Ok Entonces pueden lastimarse O pueden manchar Y sus papás les van a regañar Ok Ok Ahora pon encima El huevo Listo Ahí está ¿Y qué hace? Se va a saltar ¡Woo! Exacto Entonces ahora compadre ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le podrías hacer Para que el huevo Que está hasta arriba Llegue Al agua? En un movimiento En un movimiento En un movimiento Uno 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 En un movimiento Tienes que hacer Tienes que hacer Que el huevo Llegue Hasta el agua ¿Cómo le haces? Vale Le vas a hacer ¿Cómo le haces? Vale No sé ¿Cómo le haces? No sé ¿Cómo le haces? No sé Agarra ¿Sabes? Si sabe Ah, ella tonto sabe A ver cómo es mi amor ¿Cómo le haces? Mi mamá me enseñó Levanten la mano A la mamá de esa niña Ok Los que no saben Luego, luego Jefa de manzana Los que no saben Por favor Agárrense de la mano Por favor Agárrense de las manos Vamos a dejarla inteligente Por favor No, no, no No, no No es cierto Compadre Ok ¿Cómo lo puedes hacer Con un solo movimiento? No sé compi No es posible eso Claro que sí es posible No es posible Totalmente No es Sí es posible ¿Cómo le haces? Y por eso tú Me lo vas a demostrar ¿Yo? Sí, tú Porque el productor Me dijo que tú Lo tenías que hacer ¿Ok? Lo que vas a hacer Es lo siguiente ¿Qué es? Roguemos por nuestro empleo Que todo salga bien Vamos a hacernos A un ladito Vamos a hacernos Para atrás Todos para atrás Todos para atrás Pasar Fíjate Lo que vas a hacer Es esto ¿Qué es? Le tienes que golpear Al molde Aquí Ajá Así Tienes que agarrar Y hacerle Así Le tienes que hacer Le tienes que hacer Así Gordo No va a salir gordo No va a salir gordo Va a salir un huevito Y en este momento Pájaro Pájaro Ponme música de suspenso Para mi compadre Música de suspenso Lo probaste antes Tiene un videolito No padre Lo hiciste antes Sí Sí sale Sí sale Toda la gente Concentrada Concentrada con Alvin Porque vamos a ver Te detengo el micrófono Compadre Te voy a detener el micrófono Y dime ¿Estás listo? No Estoy inmenso Así te aceptamos Compadre Voy a contar Hasta tres No lo pienses Voy a contar Hasta tres E instintivamente Le vas a dar un golpe De derecha a izquierda Ojo Al molde No al tubo Al molde Por favor Producción Muy atentos Muy atentos Y dice Una Una Dos A ver ¿Qué pasó? Una Dos Dos ¡Ya compadre! Es más Tres Una Dos Tres Alvin 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 para la reina Alvin para la reina Alvin para la reina Confío siempre Confío en ti Ok Esta fue la parte sencilla Compi que lo hagan los niños Para que lo regallen a ellos Exacto Saca el huevito Comeré por favor Ahora Vamos con los niños Voy atrás compi ¿Qué vas? Voy a hacer lo que me pediste Gracias Qué buen compañero eres Tú también amigo Ok Gracias amigo Vamos a hacerlo A nada uno por uno Porque así no Las cámaras no pueden No más no pueden Vale Es tu turno A ver vale Más vale que salga Porque si no Nos van a engañar a todos Ahí Ok Muy bien Muy bien Están preparando todo Compi está muy exacto este Mejor vamos a cambiarlo Es que este está muy grandote Y ahora Vale Vas a hacer lo mismo que Alvin De un solo golpe Compi De un solo golpe Que se le caiga Compi No compare porque Te van a regañar a ti compi No compare porque hoy paga No me conviene que se caiga hoy Compi Acuérdate que ya no lo van a pagar Me van a pagar con globitos Bueno vale Ponte aquí en medio Si Agarras Le hace pegar aquí Si quieres vale De un solo golpe Si no tú pégale como quieras Que se rompa el huevo No Como tú quieras Vamos a hacer el experimento Tú no dejes que te manden Tú no te dejes Tú no te dejes Y dice Una Dos Piénsalo bien vale Por favor Por favor vale Es muy importante lo que vas a hacer Es para la humanidad ¿Estás lista? Sí ¿Ya lo quieres hacer? Sí Una Me van a regañar a Jamie Una ¿No importa? No Dos Una Dos Tres Muy bien Compi Que lo hagan los tres al mismo tiempo Los tres al mismo tiempo A ver Prueba de oro Ok Por favor compadre Saca Este ¿Este desocupa el vaso? Dios mío Ok Vamos a algo Niños pasen para acá Para ver cómo vamos a acomodarnos No me vean Pueden atacar Ok Aquí Esto aquí Voy Ande para acá princesa Aquí Y el otro vaso lo vamos a poner acá Bueno Ponemos el primer plato ¿Y el agua? ¿Y el agua? ¿Y el agua? ¿Qué hiciste con el agua? ¿Te la tomaste? Compárale que hay un huevo adentro ¿Se rompió? Sí se rompió y así te tomaste el agua Tiene calcio Tiene calcio Pues si te tomaste la cáscara compadre Ok Ahí está Échale el agüita aquí por favor Listo Entonces vamos a poner Jessy si me ayudas a poner el del medio Por favor Ok Compi A ver levanta la mano del güero La mano de la sabelotado Ok Ve quiénes son los papás El niño sabio ¿Qué dijo? Que es fraude porque qué Ah Y si lo estrella en tu cabeza Ahí cita de verdad Ajá Si el chiste no es que se rompe El chiste es que caiga ahí De hecho De hecho El grado de dificultad En serio Los huevos están crudos Sí Los huevos están crudos De hecho Sí porque salieron de fiesta ayer Cállate Compadre De hecho Ahora Ahora que lo pienso compadre Ahora que lo pienso ¿Qué pasó compadre? Lo hubiéramos hecho con huevo duro Y así no nos arriesgamos a ensuciar Claro Pero tú No nos vemos así no más Ok Así te ibas a parar a las 5 de la mañana A hacerlo Mano Mano Manito Manita Vas a ver qué va a pasar Va a chocar ahí Luego va a chocar allá Y luego se va a chocotear A todos lados Se va a caer en los huevos Se va a embarrar Y luego van a hacer una omelette Ok El Experiment Pop Experiment Pop Peligro Tu mamá te podría regañar Por jugar con los huevos Claro Por eso Es lo que está diciendo en pantalla Por eso Recuerden que tienen que hacerlo Con la supervisión De un adulto Sí es cierto Es buena onda Recordemos que No son para estar jugando Ok Son alimentos Nosotros lo estamos ocupando En este momento Para hacer un experimento Pero Va a tener un buen destino Al estómago de Javi Ok Créanme Entonces Vamos a contar Y todos lo hacen al mismo tiempo Al mismo tiempo Bueno Lo oíste No te vayas a dormir Te veo que estás bostezando Chamaco Y dice Sabelo todo por favor Por el amor de Dios Ve donde le vas a pegar Velo 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 Y dice Abusamos de ese lado No a este que le pegue Al vaso Agarra el vaso por favor Por si se cae No, no, no O sea ponte aquí De ese lado Aquí mira Aquí Aquí Y dice Una Dos Este se ve peligroso El güero también Espérame Y dice Una Espérate Sube la mano Mi amor Acá Hay que pegarle al plato Mi vida Al plato Ahí Una Dos Tres Tres Vamos a un corte Y regresamos Vamos a un corte 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 Pa' que bebe Pa' que bebe Brinca, brinca Tres